Muy buen día para todos, mi nombre es Alejandro Vela, en nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection queremos darles todos la bienvenida. El día de hoy tenemos la participación del Dr. Julián Andrés Pavón y bueno Julián quiero que seas tú quien nos cuentes qué temática vamos a abordar. Claro que sí, Alejandro, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por estar acá. El día de hoy vamos a compartir una presentación bien interesante que nos pareció con el DOC, que es bastante interesante. La presentación es los deportes ecuestres y sobre todo lo que tiene que ver con los deportes ecuestres o para ecuestres. En este tema vamos a hablar específicamente de las pruebas de conducción, pruebas de enganche o driving. Entonces, para arrancar, el driving es una disciplina ecuestre de hace muchos años que ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Hoy en día, aún para los Juegos Olímpicos no está catalogada como un arte ecuestre deportivo, pero de todas formas la FEI, que es la Organización Internacional o la Federación Internacional de Ecuestres, sí lo tiene muy en cuenta. Hoy les voy a mostrar un video del campeón mundial en este momento. La primera participación mundial fue en enero de 2020 en Lipsy y vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Entonces, para arrancar, ¿qué es el driving? El driving es una modalidad ecuestre en la cual se hace un enganche, normalmente son cuatro caballos, mejor dicho, pueden haber dos, cuatro o un caballo enganchados en un coche deportivo especial que se denomina el maratón. Y para el cual, pues, este coche tiene que cruzar a través de diferentes obstáculos, bien sea en tres disciplinas diferentes. Hay una que es la primera disciplina, es el driving dressage, donde participa casi siempre es un solo caballo y donde se muestra evidentemente lo mismo que en un dressage. Lo que pasa es que en este caso, en vez de estar sobre el animal, vamos a estar detrás en el coche. La segunda es el maratón cross country, que es básicamente, este enganche de cuatro tiene que pasar a través de una pista de diferentes obstáculos en campo abierto, para lo cual tienen que diferenciar según, de acuerdo a eso, se ganan ciertos puntajes y a través de esos que compiten. La tercera disciplina es, como tal, la carrera de obstáculos. Esta se hace casi siempre en campo cerrado y es donde los participantes atraviesan por ciertos obstáculos, en este caso, unos conos específicos, los cuales en Estados Unidos, pues, se denominan los gates, que tienen una distancia precisa y para lo cual tienen que atravesarlas en el menor tiempo posible. Es una prueba contra reloj, básicamente. ¿Cuáles son las bases de este deporte? Uno, el equipo. El equipo normalmente está conformado por tres personas, las cuales cada uno tiene su función, ahorita ya lo vamos a hablar. Está el maratón, que es el coche que tienen que tener unas medidas específicas, para lo cual participe, y la junta o team, que son precisamente los caballos, los cuales tienen que tener ciertas características para poder dar la mejor funcionalidad. Ahora, en el equipo, entonces, vamos a tener inicialmente el conductor, quien es el encargado de las riendas, del manejo de los cuatro caballos, además de eso, es el que normalmente se encarga de los frenos. Estos coches vienen adaptados con tres pedales diferentes. El primer pedal, que es frenos de las llantas anteriores, el segundo, que es el freno de llantas posteriores, y el tercero, que se denomina el bloqueo del tronco, o de la lanza media de los caballos. Además de esto, él tiene que determinar muy bien las distancias, porque es quien guía a los caballos. En el contrapeso medio, que es el segundo participante, o el segundo que va en el coche, normalmente va en la mitad del coche, y es quien se encarga del balance medial, y además de eso, del manejo de riendas, muchas veces, en el momento en el que el conductor vacía hacia atrás las riendas. Y por último, tenemos el contrapeso base, el cual, el contrapeso base, es el que se va directamente hacia la parte posterior, y es quien maneja el balance en la parte posterior, o el peso de la parte posterior. Este deporte incurre mucho unas curvas supremamente cerradas, en las cuales el balance del contrapeso medio y contrapeso base, son muy importantes para no, para no volquear el coche. Entonces, ¿cuáles son los pilares de trabajo del conductor? Primero que todo, la habilidad manual. Esa habilidad de poder ir recortando, ir soltando las riendas a medida que pasa el proceso. La coordinación motriz de poder sostener riendas, y además de eso, la utilización del freno en el campo. La ubicación espacial, puesto que es el único que debe tener en cuenta los tamaños y las dimensiones del coche, y para poder lograr unas vueltas supremamente cerradas, que no vayan a impactar el coche, ni tumbar alguno de los obstáculos. Que cada obstáculo caído, o cada golpe del coche, incurre en unas penalidades en el tiempo. Y sobre todo, el pensamiento anticipado. ¿A qué me refiero con el pensamiento anticipado? A que si vamos a girar hacia la izquierda, él tiene que tener las proporciones dadas, para poder anticiparse hacia eso, ir recortándole a los caballos, e ir definiendo qué caballo va a cortar primero. El contrapeso medio, obviamente tiene que tener un sentido de propriocepción, puesto que es quien se guía hacia izquierda o a derecha, sobre el panel medio del coche. Además de eso, pues la misma coordinación motriz, puesto que muchas veces es incluso el que le ayuda al conductor, a darle un poco más de empuje a los caballos. Y además de eso, de todas formas, lo mismo. El pensamiento anticipado, que debe enfocarse principalmente hacia lo que viene, hacia los obstáculos siguientes. El contrapeso base, tiene el mismo sentido de propriocepción del primero, es incluso mucho más, debe tenerlo mucho más anticipado, puesto que es el que prácticamente se sale del coche para poder lograr el contrapeso apropiado. ubicación espacial en el mismo sentido y fortaleza física por eso mismo, porque al ser un contrapeso base, debe inclinar todo su peso hacia un costado, para lo cual debe tener la resistencia física para poderse sostener en eso y estar anticipándose hacia el movimiento siguiente, si es un giro hacia la izquierda, si es un giro hacia la derecha. El maratón es precisamente el coche más utiliza, que se utiliza debe ser un maratón de competencia, el cual tiene solo un puesto, que es puesto del conductor, y ahí incluso los pueden ustedes ver, los halos de color naranja, indican los puestos del conductor, del contrapeso medio y contrapeso base. El halo amarillo indica precisamente lo que venimos hablando de los pedales de freno y además de eso, sobre todo debe ser un maratón o un coche hecho en acero inoxidable, que además de eso tenga las facilidades de poder tener una buena frenada, incluso vean ustedes tienen frenos de discos en la parte posterior, además de eso, tienen una buena estabilidad, puesto que no es solo, no hacen solo el peso, o mejor dicho, no soportan el peso sobre las bombas o sobre el mecanismo mecánico como tal de metal, las bandas de metal, sino que también se les agrega una bomba hidráulica para que el manejo sea mucho más rápido, para que si hay alguna dificultad de terreno, el coche siga a su nivel y además de eso pueda desempeñarse de manera correcta. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de la tercera parte que es la yunta o el team. Como les dije, según, según el tipo de competencia, vamos a tener competencias de un solo caballo, dos caballos o cuatro caballos. Para eso, el equipo es muy especial, el equipo debe estar muy especificado, puesto que el arnés del animal debe tener un cabezal con cegueras, que normalmente lo que permite es que el animal no se desconcentre, sino que se guíe hacia el centro. La pechera, que es precisamente donde acarrea todo el impulso el caballo, las líneas de enganche, que son las que van al coche, y obviamente el set de riendas. Bien sea para un caballo o para cuatro caballos. Estos equipos normalmente están hechos en cuero o en bioplástico, bioplástico o biotano, que es un material similar al cuero, pero que no se curte en este sentido. Son materiales supremamente livianos, supremamente resistentes, que funcionan muy bien en este tipo de actividades. Y sobre todo, tener en cuenta la raza deportiva. Acá en este deporte no hay una raza específica. Uno puede hacer los cruces que quiera, uno puede hacer cualquier tipo de cruce con cualquier tipo de caballo teniendo en cuenta estas tres bases. La estamina o el desempeño como tal del animal, la resistencia del animal, que la estamina ciertas razas de caballos nos las pueden otorgar, puesto que no es solo una competencia rápida, sino es una competencia de potencia, para lo cual entonces también el animal debe tener un desarrollo físico bastante pronunciado, puesto que tiene que hacer varios giros a toda velocidad y sobre todo pues con la misma potencia que cada uno debe ejercer. Y en el tercer sentido, pues la velocidad. Es una competencia de velocidad, es una competencia contra reloj, contra tiempo, para lo cual entonces esos animales con los que se trabajen deben tener un buen desempeño de rapidez. Existen varios cruces. Hay unos cruces muy importantes que se dan con el frisón y el cuarto de milla. Hay unos cruces que se dan incluso con los caballos árabes y cuarto de milla. El cuarto de milla le puede dar la potencia y el árabe le puede dar la estamina o la resistencia. Asimismo, pues razas europeas, pura sangre español, se utilizan los que también son certificados, tienen unas medidas diferentes en disciplinas en este deporte. El de dressage es básicamente la misma competencia de dressage pero en un coche con un solo caballo. Tenemos el cross country de varios obstáculos campo abierto el cual el animal debe atravesar en el menor tiempo posible y la prueba contrarreloj o la prueba de los conos que es precisamente bajo la cual el animal o el equipo debe llegar hacia el final de la pista en un tiempo determinado y bajo ese tiempo es que van progresando de menor a mayor. Ahora, las competencias para ecuestres son unas competencias que se llevan hace muy poco desarrolladas incluso. De hecho, pues, ahorita en los Juegos Olímpicos para ecuestres la única disciplina que está abierta es la de dressage. ¿Sí? Esta disciplina del driving aún no está en los Juegos Olímpicos únicamente en las competencias internacionales de la Federación Ecuestre y para lo cual entonces tenemos ciertas diferencias. Primero que todo es el manejo. Usualmente la persona con la disabilidad o incapacidad es quien conduce el coche. Puede ir con un acompañante que el acompañante será quien maneje los frenos, quien le maneje también la fusta para poder impulsar los caballos y el conductor se encarga es de los movimientos únicamente. Obviamente tienen el contrapeso base que es quien guía el peso del coche. Entonces, para el manejo dependiendo de la incapacidad que la persona tenga hay incluso personas cuadraplégicas que lo hacen muy bien y dependiendo de esto es que se hace una modificación a las riendas bien sea como en las dos imágenes que son unos loops o unas riendas circulares las cuales sencillamente se atraviesan sobre la muñeca y son las muñecas si la persona no tiene la habilidad manual sencillamente sobre los brazos se hace el manejo del animal. ¿Sí? Ahora, hay una modificación en el coche también la cual la hace el arnés del conductor que todo este tipo de arneses obviamente son en un sistema de soltado fácil o soltado rápido pero que básicamente lo que permite es que la persona se quede en el puesto incluso hay una las sillas de los conductores vienen en contra cuero que es básicamente la contraparte del cuero que es un poco mucho más es mucho más rígida y no permite que haya una que se deslice el conductor hacia adelante o hacia atrás en el movimiento del coche. ¿Sí? Entonces, estos arneses lo que permiten es la fijación del conductor en el coche sobre el asiento incluso hay unos mucho más desarrollados en Europa que ya parecen prácticamente un coche de alta o perdón una silla como incluso las mismas que tienen los conductores de la fórmula 1 y eso que sencillamente se adaptan al conductor sin ningún problema. Y por otro lado obviamente ya el puntaje o la categorización del puntaje ya viene según la habilidad del conductor. ¿Sí? El el driving tiene muchas reglas dentro de las cuales por ejemplo está el saludo a los jueces que si lo puede bien hacer una persona cuadrapléjica sencillamente inclinando la cabeza lo puede hacer una persona parapléjica con algún saludo en específico. Este tipo de puntos son los que diferencian cada cada conductor o cada cada competencia según su habilidad. ¿Listo? Entonces quiero mostrarles ya finalizando un video de qué se trata la competencia este video precisamente fue en enero del 2010 del 2019 en Lipsy este es el campeón mundial que es de origen que es de origen holandés para que ustedes vean la modalidad que es permítanme un segundo entonces aquí pueden observarlo completamente es un grupo de cuatro caballos enganchados al compche de competencia ustedes tienen el conductor quien guía los caballos contrapeso medio que normalmente lo que permite es o impulsar con la fusta que tienen los caballos o sencillamente hacerle el contrapeso y el contrapeso base que es el punto más importante o el punto crítico para los giros ya ustedes van a darse cuenta vean el uso del contrapeso que es ¡Gracias! 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 Aquí pueden observarlo muy bien. Esto es una prueba de los conos. Esta es una prueba de obstáculos en indoor o en campo cerrado. Los conos sobre las puntas tienen una pelota y los conos tienen una medida exacta por donde sólo puede atravesar de una sola forma el coche. Cuando una de estas, cuando el coche tumba alguno de los conos o tumba alguna de las pelotas, se penaliza sobre el tiempo. Entonces esta es la prueba contrarreloj que es un campo definido sobre un trayecto definido que si el conductor atraviesa por una puerta que no es o por un sentido que no es, precisamente se penaliza de la misma forma. Más de la misma forma de la misma forma de la misma forma Ahí pueden ver el uso del contrapeso. Entonces, esto fue en la clasificación mundial, en enero en Lipsing, y ahí es donde ustedes pueden ver, esta es la prueba contra el reloj, donde se definen nueve diferentes gates, nueve obstáculos diferentes por donde debe atravesar el caballo en un solo sentido, y así mismo es como van incrementando según el tiempo y según las penalidades que tengan, ¿sí? Entonces, eso básicamente es lo que les venía yo a indicar el día de hoy. En Sudamérica estamos supremamente cerrados al tema, de hecho pues, las participaciones a nivel mundial son básicamente de los países europeos, y tenemos pocos países en Sudamérica participando, y una participación bastante importante de Estados Unidos, que es uno de los promotores, pues, de este deporte, ¿sí? No sé qué preguntas tengan. Ok, Julián, yo creo que antes de pasar a este ciclo de preguntas, nos gustaría que nos contaras un poco de dónde estás ubicado, qué relación y qué temas haces con Carrosas y demás, ¿vale? Sí, claro, pues, nosotros, yo estoy ubicado ahorita en Subachoque, Cundinamarca, acá nosotros tenemos un creador de caballos de tiro, soy creador de caballos belgas, Clydesdale, pinto de tiro, y además de eso, caballos miniaturas. Llevamos, o sea, precisamente por las líneas de tiros que yo creo que tengo bastante conocimiento del tema, y pues, además de eso, porque tuve la oportunidad de compartir con una comunidad, que es la comunidad Damish en Estados Unidos, que tienen un vínculo muy importante con los caballos y con todo lo que tiene que ver con enganches. Allá ellos, al día a día, pueden hacer enganches de 12, 18, 20 caballos para trabajar el campo. Allá ellos no usan el tractor, el tractor son sus propios caballos. Y pues esto es una, o sea, a mí realmente me fascina. Yo acá entreno los caballos, los trabajo, tenemos unas carretas especiales para matrimonios, para eventos. Yo, incluso tenemos una maratón, que precisamente la usamos, pues, nos gusta mucho salir a pasear con mis papás. Yo los llevo y de paso entrenamos los caballos, los trabajamos. Esto es una zona bastante quebrada, y es una delicia realmente disfrutarla de un caballo, porque pues, primero que todo, para mí, el maratón es el coche más espectacular que hay, porque realmente es un 4x4 para los caballos. Cualquier golpe, cualquier hueco, no se siente absolutamente nada debido a la amortiguación que tienen. Los amortiguadores que tienen son supremamente especiales, y hacen de ese coche bastante, un tema bastante fantástico. Entonces, pues, a mí, toda la vida me ha fascinado el enganche. Yo soy amigo número uno de los caballos, de su trabajo en el campo. De hecho, pues, hace ocho días estuvimos compartiendo con el doctor Alejo una presentación también de enganches y el trabajo del caballo en el campo. Y así es como nos movemos acá. Realmente, todos los días nosotros entrenamos caballos, trabajamos con ellos, les enseñamos sobre todo la practicidad y que no sea un entrenamiento salvaje, por decirlo así. Es que ellos aprendan a jalar solitos con su propio peso. Las carretas, nosotros incluso les damos órdenes, les enseñamos a dar un giro o una frenada únicamente con la voz, una arrancada con la voz. rara vez utilizamos fustas. Las riendas las tenemos básicamente como segunda opción, porque realmente los caballos son muy inteligentes y logran entender muy bien estas reglas o estas órdenes a la voz, realmente. Ok, perfecto. Vamos ahora con Daniel. Él tiene una pregunta. Adelante, Daniel. Hola, Juan. Pues primero que todo, muchas gracias por la presentación. Yo soy jinete de adiestramiento para ecuestre. Tengo dos preguntas. Voy a empezar con la primera, que es un poquito más cortica, más fácil de responder. Es si sabes de las tres movilidades que hablaste, dressage, cross country y obstáculos, ¿cuál es la que se usa para ecuestre? O si se utilizan las tres. Se utilizan las tres, Daniel, la verdad. Ok. Lo que pasa sí depende es del expertise de la persona. Normalmente hay unas categorías definidas en las que los mismos jinetes, los mismos conductores van atravesando esos niveles o van adquiriendo conocimiento, adquiriendo experiencia y van prosiguiendo, como decirlo nosotros, nivel amateur, promedio y profesional. En este mismo sentido, el dressage es uno de los reportes más fáciles para ellos porque obviamente el manejo del animal es completamente diferente. es un manejo que no requiere como tanta habilidad y sobre todo, pues, que el animal no va al galope, que normalmente pasa en los otros dos tipos de competencia. Ya. Pero, pues, el desempeño es un poco menor, por decirlo así. Y ya, como tal, la carrera de los conos, o de contrarreloj, sí es como la disciplina que más es exigente para los conductores como tal. Ok. Pero en las tres disciplinas sí hay jinetes especiales. Para ecuestres. Ok. Yo creo que estabas respondiendo un poquito mi segunda pregunta y es cómo es la clasificación en para ecuestre de... Porque en adiestramiento para ecuestre los jinetes los clasifican por cinco grados y, pues, depende del grado en el que uno esté de los ejercicios que tiene que realizar en la pista. Entonces, no sé si conoces cómo es la clasificación en para-driving. En para-driving es prácticamente las mismas categorías que en Resatch. Ok. Exactamente los mismos niveles. La única diferencia acá es que, obviamente, pues, por ejemplo, en cross-country y en prueba contrarreloj ellos siempre llevan un pasajero que... ... Gracias. 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 Ok. Tú me puedes aclarar o recordar, mencionabas que van las tres personas y en este caso del paradriving, que va a haber personas en condición de discapacidad, personas que no lo estén. Gracias. Ok. Nos contabas que tú posees uno de estos maratón. Cuéntanos un poco de dónde nace y de dónde surge ese gusto y esa pasión por estos carros, pues por las carrozas en general. Gracias. 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 ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Adelante Junior. 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 Bueno, Julián, me gustaría conocer, hablaste mucho de Colombia con esas personas. Bueno, pues yo creo que la estructuración del proyecto es la parte como más sencilla, porque realmente, primero que todo, es identificar las habilidades del conductor. Como les dije, hay personas cuadrapléjicas y parapléjicas que lo pueden realizar sin ningún problema. Entonces, pues así mismo, o sea, se crea la disciplina, se empieza a trabajar en ella. El hecho para basarlo no es tan sencillo, porque pues obviamente necesitamos un poder económico fuerte para poder adquirir los equipos, las instalaciones, los animales, que eso es lo más importante. Y sobre todo, pues obviamente, el entrenamiento ya hace parte como tal del día a día del jinete y de los entrenadores como tal. En Estados Unidos, ellos normalmente empiezan por Dresage, donde la habilidad del conductor empieza a adquirir bastante experiencia, donde ya hacen incluso una buena conexión con los caballos, hay unos que no conducen sino con un específico caballo. Y obviamente eso viene en toda la relación de humano-caballo. Y a partir de ahí es que se empieza a adquirir todo el reconocimiento nacional y internacional. Porque obviamente necesitamos las puertas abiertas de la federación para empezar el proyecto, porque obviamente debemos tener el respaldo nacional para poder llegar a la Federación de Ecuestro Internacional. Y así mismo es como se va adquiriendo experiencia. Básicamente la experiencia que se quiere es manejando. El proceso, por decirlo así, de entrenamiento del jinete empieza desde piso. Desde que él adquiera la oportunidad de lograr entender cómo giran los caballos aflojando una rienda derecha para que crucen a la izquierda y recogiendo sobre la rienda izquierda toda la fuerza. Se hace el trabajo sobre el piso. Después empieza a hacer un trabajo como tal en el coche para que ellos tengan las dimensiones proporcionadas. Y por último ya se empieza a hacer ese reconocimiento de los campos como tal. Porque como les dije, el cross country y el contra el reloj deben tener un circuito específico. Es como por ejemplo el agility en los perros. Es como el salto en las competencias ecuestres. Deben tener un sentido pasar esos obstáculos y a través de esos que empiezan a mejorar toda la disciplina. Pero es básicamente así. Realmente te necesitas apoyo. Porque toda la experiencia se podría adquirir, hay las oportunidades de, o sea, se tiene el conocimiento acerca de cómo se les enseña, qué se debe aprender, lo que deben ellos precisamente adquirir dentro de esa experiencia y dentro de ese conocimiento. Ok, Julián. Adelante, Coti, ¿puedes activar tu audio, por favor? Hola, ¿qué tal, Julián? Buenos días. Bueno, nada, me encantó escuchar. La verdad que nunca había escuchado esta actividad. Y mi pregunta es, en el tema de las riendas para pacientes cuadriplégicos, si estas riendas tienen algún tipo de adaptación, porque si vos me decís, ¿no?, que sueltan unas para dar el giro, y sueltan, ¿cómo hacen esa motricidad fina y gruesa en su momento para poder adquirir esa toma de riendas? ¿Los pueden ayudar o solamente ellos? Realmente, en principio deben ser solo ellos. ¿Qué pasa? Estas adaptaciones a las riendas lo que permiten es que cuando tú mueves el brazo hacia adelante, sueltas un poco la presión sobre la rienda derecha y recoges el brazo hacia la izquierda para que giren hacia la izquierda, ¿sí? Ellos no tienen que estar todo el tiempo recogiendo rienda como siguiendo, por ejemplo, por eso es que el tiro de cuatro no se puede en este tipo de disciplina, porque obviamente cuando tú tienes las cuatro riendas, debes tener mucho más cerradas las riendas de los caballos de adelante que las de los caballos de atrás. Entonces, obviamente requiere un poco más de disciplina sobre las manos, pero en este caso, el loop lo que permite es que se enganche bien la rienda en el antebrazo y ellos tengan la facilidad de poder maniobrar la rienda hacia adelante y hacia atrás y se siente presión o recogiéndola para que hagan los tiros. Ellos no tienen que estar recogiendo mucho más rienda sobre la cual está el loop, mejor dicho. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Realmente depende del tipo de inhabilidad que tenga. Claro. Porque pues obviamente si logra tener algo más de movimiento sobre las manos, pues entonces el loop viene siendo diferente a que si solo puede, por ejemplo, recoger los codos o los hombros, hacia eso viene la adaptación como tal de cada rienda. Ok, perfecto. Pero pueden desarrollar la función sin problema. Buenísimo. Bárbaro. Me encantó. Muchas gracias. No, aquí. Ok. ¿Alguien más que quiera participar con algún comentario o pregunta? Julián, cuéntanos un poco de la parte de la literatura, donde podemos encontrar más información sobre estas disciplinas y digamos que información existe actualmente sobre el driving y el paradriving. Claro que sí, pues, todo acerca de la disciplina como tal, el driving, en la FEI, en la Federación de Encuesta Internacional, encuentran bastante información. Para el paradriving, sí, a mí me gustan mucho las páginas de Estados Unidos. La, ya les voy a poner las siglas, porque es muy interesante, incluso yo la tengo por acá, porque pues, en Estados Unidos realmente han hecho muy buena labor precisamente porque ellos han tomado eso como una labor social y ha sido supremamente valioso todo ese tema. Bueno, entonces, aquí, ahora les voy a poner el link, es www.usdfd.com. Bueno, ahí ya en el chat lo tienen. Esa es la Federación Norteamericana de Driving, de paradriving. Y ellos tienen videos, tienen todos los recursos para poder tener más conocimiento sobre esto. Tienen unos videos muy prácticos que realmente les explican el paso a paso de cada una de las cosas y de cómo se obtiene el paradriving como una disciplina. Bueno, es muy interesante. Mencionabas que existen diferentes razas para el driving y el paradriving y obviamente un trabajo específico. Actualmente, pues, conozco algunos de los ejemplares que tienes. ¿Consideras que algunos de ellos podrían estar preparados para este tipo de disciplinas? Como tal, no, los caballos que tenemos acá, que son caballos de tiro, son como decimos nosotros unas moles, son supremamente gruesos, que al cruzarlo con un caballo medilíneo como las razas europeas, te podrían dar. Pero lo que pasa es que sus cuerpos o su genética de fenotipo no te logran dar un caballo lo suficientemente ergonómico para poderlo tener en estas disciplinas. Por eso incluso, pues, en las razas que les mostré ni siquiera los nombro, porque normalmente utilizan, o sea, de tiro, utilizan caballos frisones que son de tiro liviano. Incluso algunos utilizan jeepsy banner que también son de tiro liviano y no son de esas proporciones como los de tiro pesado, que eso sí se transmite mucho. Así tú cruces una criolla con un belga, el animal te va a salir de unas proporciones inmensas. Entonces, estos no logran ser de buena competencia porque obviamente no logran tener la velocidad que esto requiere. Entonces, pues, por ejemplo, Brando utiliza un cruce de lusitanos y de pura raza español que, de pura sangre inglés, que es muy fuerte, es muy resistente y tiene esa velocidad que necesita. Hay un muy buen cruce que dice el cuarto de milla por árabe, que da toda la potencia del cuarto de milla y le da la resistencia al árabe. Lo que pasa es que obviamente son unos caballos que logran tener una, un, un brío bastante alto y por lo cual, pues, su manejo debe ser un poco más reservado. Pero, más que todo es que uno sepa qué cruzar con qué o qué caballo transmite qué, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que uno de mis reproductores me transmite fuerza en cuello y en anca, me transmite unos huesos gruesos, mientras que el otro, por ejemplo, me transmite una grupa partida, en fin. Es el cruce que tú quieras, pero, pero siempre y cuando busques el ideal de esa, de esa, de esos pilares, estamina, potencia y velocidad. Gracias, Julián. Normalmente sí, normalmente, pues, cada equipo tiene, tiene su, su grupo de coches, ¿sí? Por ejemplo, en la competencia de Lipsing, eran dos hermanos que venían de esta, de, que venían de Holanda. Cada uno tenía su coche y cada uno tenía su grupo de caballos. Pero obviamente, cada país puede traer un solo coche sin ningún problema. Lo importante es que sea el conjunto, ¿sí? Tú tengas unos caballos que tú conozcas, que tú hayas trabajado con ellos, que sepas cómo se manejan, que el coche sea de las proporciones exactas, porque, bueno, la diferencia en los coches no es mucha, porque realmente los coches deben tener unas medidas específicas para competencias internacionales, entonces, pues, básicamente tienen el mismo peso, se diferenciarían ese en color y en, en la, y en la forma que tenga la silla, las adecuaciones que tenga la silla, en, 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 hablando del para-driving, ¿sí? Ok, ¿alguien más que quiera participar a través de alguna pregunta, algún comentario? Bueno, Julián, realmente en primer lugar, darte las gracias como, como ya lo hemos manifestado algunos a través del chat y también verbalmente. Por otro lado, pues, un deseo muy especial para, para tu padre y todos los padres que, que nos están viendo y algunos que, que nos van a observar posteriormente. Quiero que nos, nos cuentes cuál, cuál sería entonces ahora el, el siguiente paso para, para dar el primer paso. Yo creo que, primero que todo, sería obviamente la oportunidad de la Federación Ecuestre de abrirnos las puertas hacia esto. Porque, pues, ya todo lo, todo el empuje financiero es únicamente hacer la cotización de las cosas y realmente las facilidades de, de la construcción o la adecuación de los, de las, del campo de competencia, por decirlo así, es supremamente sencillo. Pero yo creo que es, el impulso que nos pueden dar tanto federaciones como gobierno es lo más importante. Genial, completamente grabado y, y bueno, a todos muchas gracias por su participación. Seguiremos en contacto.